Con mucha impotencia, Katy narra el drama por el que atraviesa junto a sus seis hijos. Sin pensarlo dos veces, aceptó el terreno que le regalaron unos familiares, omitiendo que está ubicado en un sector de alto riesgo de deslizamientos y donde la alcaldía ordenó derribar la casa que ella construyó 15 días atrás. Nada, no me dicen nada, lo único que ellos quieren es dejarme en la calle con mis hijos y ya. No hay solución, porque ellos dicen que no hay solución alguna, porque yo construí, les digo, construí en medio de mi desespero porque yo no les estoy pidiendo nada, no me les estoy robando nada. Todo es por querer tener un bienestar para mis hijos, a pesar de que ellos dicen que estoy arriesgando la vida de mis hijos y la mía. Cuenta que cuando las autoridades llegaron a su vivienda solo se encontraban sus hijos, quienes impotentes vieron cómo todo su esfuerzo se perdía en cuestión de minutos. Yo estaba en mi trabajo, estaba laborando, estaban mis niños menores de edad. ¿Qué hora era? Mediados como de las 12, 9 de la mañana a 12 del mediodía. Iniciaron de ver tanta, que ellos no salían de la vivienda, los presionaron, hicieron que ellos salieran y de inmediato iniciaron con su función a irme destruyendo la vivienda. Yo les dije que, quise llegar a un acuerdo con ellos de mirar a ver qué me podían colaborar. Pero ellos dicen que no tienen ninguna ayuda para mí. ¿Cómo no van a tener una ayuda para mí? Yo soy madre cabeza de hogar. Estoy tratando de salir adelante con mis hijos. Tola. No me dan el apoyo. Hay muchas viviendas que están en peor riesgo y las dejan construidas, como no las están viendo, no es posible que hagan nada. O digamos, tienen la comodidad de decir, no, ¿saben qué? Como no me van a conseguir el permiso porque hay en alto riesgo, yo voy a solucionarles con estos mismos. O sea, ellos, a donde le dan algo, no hacen nada. Pero como ellos saben que aquí no podemos darle dinero porque es un proyecto familiar, humilde y pobremente, entonces se tomaron el descaro de decir ellos mismos que iban a venir a destruir. Como siempre se hace por parte de la Administración Municipal, directamente por la Secretaría de Planeación, a la señora desde que empezó a construir se le informó que no podía construir. Por un lado, porque es una zona de alto riesgo. Dos, no tenía licencia de construcción. Casualmente no se le da por lo mismo. Y la gente hace caso omiso, se le puso sello y siguieron trabajando y siguieron trabajando. Y de acuerdo al proceso, llega un momento en que hay que demoler lo que se haya hecho. Y en este momento, pues la señora tenía ya bastante avanzada la construcción de la casa. Y la Secretaría de Planeación, a través de la inspectora, y con todo el cumplimiento del procedimiento que cualquier autoridad de control lo puede revisar, la determinación es la demolición de la casa. Informaron que han llegado unos vecinos, unos jóvenes o amigos de la señora, y se han opuesto y se subieron ahí en lo que queda de la casa. Y yo, pues acudí aquí para dialogar, para evitar algún enfrentamiento entre ellos con la policía. Katy solo depende del sueldo que recibe y no le alcanza para pagar un arriendo. Incluso donde vivía, la humedad hizo estragos en la salud de dos de sus hijos. La situación económica. Porque si tengo, yo pago 400 mil pesos de arriendo, en la cual no tengo dificultades. Si hay para el arroz, no hay para el aceite. Si hay para el aceite y el arroz, no hay para el arriendo. Entonces, cuando esas personas dueñas de su vivienda ven que uno no les está dando con el arriendo, empiezan a tocarlo y a presionarlo a uno para que uno desocupe. Entonces, todo eso me hizo pensar que yo haciendo mi casa de madera, con la ayuda y el poder de Dios, más adelante iba a ir reuniendo más de lo que ya había hecho con tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Me daba más fácil estar en lo propio e ir dándole mejoras a mi vivienda. William, hijo mayor de Katy, narra cómo sufre su mamá por dicha situación. Ella, de tanto esforzarse al pagar arriendo, al pagar los gastos, como el gas, la energía, el cable, y ciertas cositas así, ella ha tenido muchas dificultades a veces para pagar el arriendo y ciertas cositas. Ella se cansó de tanto pagar arriendo con su hijo porque es muy difícil, la verdad, aquí sabemos que esto es difícil porque un sueldo que es menos de lo mínimo no es muy constantemente, digamos, para sobrevivir. Eso es lo que hemos tenido siempre en mente, sobrevivir. Pero ya ella se tomó la oportunidad de poder, digamos, hacer su préstamo y construir en lo que le han dado sus familiares, que fue este terreno aquí, y por eso ella dijo, no, voy a buscarme la plata. Tenía un dinero ahorradito, ya como un millón y medio, dos milloncitos, no me acuerdo, y habló con sus patrones, le explicó la situación, así fue como también le colaboraron y le prestaron lo demás. Dijo, bueno, oye, buscame quien me haga algo así sea de maderita. Y así fue como sucedió esto. Este terreno no es invadido, este terreno es propio, se tienen escritura y todo eso. Los vecinos, al ver la difícil situación de Katy y sus hijos, le ayudaron a reconstruir su rancho. Muy indignada por lo que le ha pasado a la señora Katy, donde ya ella había pagado para que le construyeran su casa. Y vienen los de la alcaldía y le tumban la casa, apenas porque dicen que es una zona de riesgo. La verdad es que para mí eso es una cosa muy dolorosa, donde ella se esfuerza para sacar a sus hijos adelante, para no seguir pagando más arriendo, donde le está perjudicando, donde hay humedad, donde hay zancudo. Llegaron arremitiendo, dándole golpe a la casa, que tenían que bajarse porque es que tenían que tumbarla, esbaratarla, donde la señora ha hecho mucho esfuerzo, mire, para construirla. Esta familia espera que la alcaldía de Quidó pueda atender su problemática y ante todo puedan ingresarlos a los programas sociales del gobierno para ayudar a los más necesitados. Para CNS Noticias, Paola Cantillo.